¡Paren todo guachos! Porque acaba de salir de nuevo la Oden mítica reciclada y es el maldito mejor fusil de todo el videojuego. Si no me crees, solo mira este clip. Si señoras y señores, el día de hoy tenemos esta tan anhelada ruleta de la Oden mítica que muchos esperaban que vuelva, que algunos ya la tenían, que otros ya se la habían sacado. En mi parte yo ya la había sacado guapas y guapas, así que aquí estamos. Como nuevos accesorios tenemos este emote que precisamente yo ya lo había visto. O no estoy seguro de haberlo visto alguna vez o no, pero bueno, ahí está este emote que se ve bastante chulo. Por cierto, también tenemos por acá esta tarjeta de visita. Tenemos por acá esta antílope que se ve bastante guapo, vaya. Tenemos por aquí este paracaídas que bueno, a ver, no está bonito pero un tanto normal está. Granada legendaria, esta es la mejor granada de fragmentación del juego, que ya te digo yo que está bastante rota también. Ojalá esté tan rota así la Oden, porque ya te digo yo que es ruleta reciclada y más de uno se la va a sacar. Por aquí tenemos esta 47 que no sé qué tan buena sea la mira y espero que la mira sea bastante buena. Porque antes con la primera Oden que salió vino una cuckoo nueve señoras y señores que creo que cuando la reciclaron tampoco ha vuelto. El camuflaje que les quiero mostrar, por cierto, porque ya si lo tengo, yo me saqué la cuckoo nueve la primera vez que salió. Es excepcional y es esta cuckoo nueve. Como la pueden ver tiene casi el mismo diseño de la AK-47 de la Oden, pero lo que hace especial esta cuckoo nueve es esta mira. Mire ya por aquí que tiene que está bastante bonita, incluso tiene un puntico verde. Aquí tenemos este graffiti de aquí que también está bastante guapo. 50 GS que también está bastante, bastante, bastante bonito. Esa cuckoo nueve, por cierto, esa 50 GS por aquí. Creo que tengo 10 pesos así que le voy a dar un tiro acá de chile hermano, ya que andamos, ¿verdad? Para ponernos este mote. No lo voy a equipar, lo voy a dar a continuar, me gustan los que ya tengo. Y vámonos en cortinas a una de Battle Royale señoras y señores. No, digo, me voy a quedar con el silenciador coloso ya que andamos, viejo, la verdad. Creo que, creo que vale bastante la pena. La voy a dejar así. Hay gente, si no viene gente en la plataforma va a ser bien aburrida, viejo, te lo juro, ¿eh? Deme que sí, deme que sí. Ok, de loco. Esa cuckoo nueve, en la Oden, pero en la primera Oden. Pero la primera vez que salió la Oden. Pero esa fue la primera vez que salió la Oden. Esta Oden como la están reciclando. Acá respetamos, viejo, ¿qué dices, eh? Atrapada. Ay, ayuda, ayuda. A la otra sepa. Pensé que sí había recargado la Rus, men. Qué tonto soy. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, viejo, ¿todo bien? Ay, perro, qué buenos cargadores. Bendición. ¡Ah, ya se colé! Sí. Es cierto. Es más fácil jugar a cuatro dedos en iPad. Sí, es bien cómodo, la verdad. La pantalla de una tablet es mucho más grande que la de un móvil, así que, obviamente, es mucho más cómodo jugar en iPad que jugar en... El móvil, viejo. En Perú creo que estuvo a su manera de ir el eclipse. Se vio en Perú. Ah, qué go. Sí, es más larga. Tienes toda la razón. Solo que yo soy pendejo, mi... Literal. Se me había olvidado que cuando te baja el día de eso, también no la muestra completa. Oh, caray, perro, qué guapo está, ¿eh? Qué nice. Ya tengo mi Kuku 9. Ya tengo el combo completo, hermano. Kuku 9. De Odeng. No sé con ustedes, pero aquí conmigo ya vino el eclipse. Ahorita estoy viendo por la semana. Y vieron que está bien oscuro X de cara, revolviéndose de la risa. Esta sí fue la clase definitiva. Esta sí fue la clase definitiva de lo de, viejo. El diablo. Hola, papi. Mira esa cosa como pega, Dios mío. Impresionante. Apóntele bien. Tienes que salir del agua, pa. Obligatoriamente. O te mueres ahogado. Era lógico. O te mato yo cuando salgas, papi. Una de dos, ¿eh? Mira, mira, mira. No, 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 no. Va a pasar agarrando placas y lleno. Igual ayer me mataste en la de francotirador cuando estábamos en casa. No sé que tan bien estoy de balas, ¿eh? Ahorita me regalas la Oden, por favor. Piyín, te voy a regalar, si quieres, ¿eh? Bueno, ¿saben qué? Me lo voy a traer a esta plataforma, ¿eh? Yo no estoy tirando granadas. Acá les peleó más, más. ¿Cómo se juega mejor, bro? ¿Con los dedos o con el mando? Con los dedos, todo bien. ¿Creen que suben? Piyín, te voy a recargar, ¿oíste? Lutea, lutea. Oh, yeah, papi. Así dicen, ¿verdad? Ok. Que suba ni a gusto, ¿eh? Ya no tengo balas, men. La excepción fue la Tech 9. Porque está de la verga. Ah, sí, la Tech 9 fue un fracaso total de inteligente de vista, ¿eh? Eres un goloso, viejo, ¿eh? Una, dos, y... Nah, hermano, ¿y para qué subiste, viejo, eh? Dios. Esta sí creo que fue la orden definitiva, ¿eh? Ya, ya, mijo, ya. No se hagan humilde. Ya, mijo, ya. No se hagan humilde. Ya, mijo, ya. No se hagan humilde. Y la música de final de partida. El mejor aim de todo con mobile, ¿verdad? Hola, Burger. Qué buena aim, mi hermano, ¿eh? Deberían nerfearme. Estoy muy roto, viejos. La caja es de 9.1 de 3.500. Anda ya, por favor. Achillation, nerféame, ¿eh? Ah, Burger de bueno. Vergüenza doy, ¿eh? Apúntele bien. Ah, que se que me da intento, ¿verdad? Verdad que sí, se me están viendo mucho los hacks, ¿verdad, banda? Se murió, amigo, con su propia granada. Mi compadre es más inteligente, ¿verdad? Sáquese. Oigan, oigan, banda, no olviden dejar su tapa. Y esos hacks, me los pasó Tauro, pero chito, ¿eh? Che, Tauro se la rifa con esos hacks. Ah, la Burger es una empresa de 2.500, viejos. Va, pues yo tengo, solo me falta el talento, ¿eh? No, que tanto me debí haber bajado enseguida. Vamos a intentar subirle de nuevo. Dios, está como 9, viejo. ¿Con cuántas semestras sacaste la de 5.800 cuenta india, pero yo ya la tenía, ¿verdad? Oh, caray. Ese compadre parecía una piñata, hermano. Se rebontó en el aire, weón. Ah, mira. Oh, quilo gratis, ¿eh? Bueno, 26 bajas, nada mal, ¿eh? Aguas, banda, porque ya se viene el final de partida. Era necesario que se ponga a moverse así como un loco, ese compadre, ¡sáquese! ¡Yu, yu, viejos! ¡Eso es todo! ¡Mais! Casi 30 bajas. Oye, esa fue solo brosos, ¿es cuál? 27 bajas, man, qué pena. 3 bajas más y hacíamos las 30. Pero bueno, pero bueno, ¿eh? ¡Qué buena partida! 3 bajas más y hacíamos las 30 bajas más y hacíamos las 30 bajas más.